El régimen de Daniel Ortega detuvo a otros dos aspirantes a la presidencia de Nicaragua. Se trata de los candidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García. Tanto Maradiaga como Chamorro García son acusados de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizar presuntos actos de terrorismo y desestabilización, entre otros cargos. Chamorro García es el primo de la candidata presidencial Cristina Chamorro, quien fue puesta bajo arresto domiciliario la semana pasada, mientras que el candidato Arturo Cruz fue arrestado el sábado tras regresar de una gira por Estados Unidos. Además de estos cuatro aspirantes presidenciales, la dictadura arrestó al economista José Adán Aguerri Chamorro, expresidente de la principal asociación civil del país y a la dirigente opositora Violeta Granera. En respuesta, Estados Unidos sancionó a la hija de Daniel Ortega, Camila Ortega Murillo y a otros tres funcionarios del régimen. El Departamento del Tesoro los acusa de socavar la democracia y abusar de los derechos humanos. Asimismo, la subsecretaria interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, señaló que estos actos confirman que Ortega es un dictador, dijo, la comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal.